Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Te quiero dar la bienvenida por el placer de vivir deseando que este tema que vamos a tratar el día de hoy te ayude, te beneficie y sobre todo nos haga porque me incluyo, cada que transmito el programa yo también estoy aprendiendo muchísimo, nos haga reflexionar sobre un tema tan interesante como es la desintoxicación digital. Bueno, cada día se hacen más investigaciones en relación con con toda la tecnología a la que estamos totalmente pegados, porque todos tenemos un celular, la cantidad de veces que revisamos la pantalla, lo primero que hacemos cuando abrimos los ojos que es, obviamente, con la barra de que estoy viendo la hora, pero no, estamos checando los mensajes que hubo, si la publicación que puse anoche pues tuvo alguna respuesta y demás. Quédate con nosotros, va a estar interesantísimo, pero antes, yo no sé la cantidad de veces que acostumbras quejarte. me llamó muchísimo la atención una investigación, bueno, un estudio que se acaba de publicar en los Estados Unidos en relación con este problema que causa tanto malestar físico y emocional que es estarnos quejando de todo o por todo. El proyecto se llama Complain Restraint. Quiero que sepas que me llamó mucho la atención porque, bueno, en español sería restricción de quejas. Me encantó este proyecto porque los investigadores descubrieron que las personas que participaron en su prueba, en su prueba, reportaron estar más felices y vivir de una manera más positiva para quienes querían participar en este proyecto voluntariamente. ¿Cuál era el reto? Dejar de quejarse por un mes. O sea, hago consciente el no quejarme por un mes, sobre todo por cosas que no tienen importancia, que es de lo que más nos quejamos. Deja tú que nos quejáramos de problemas graves, ¿no? De qué calor, qué frío. Pues no lo podemos cambiar, hombre. Ay, me duele mucho la cabeza, me levanté con dolor. Son cosas que no porque lo digas se te va a quitar. Bueno, ¿qué ganas al dejar de quejarte? Las resultados son, para mí, muy motivadores como para dejar ese hábito o esa costumbre de estarme quejando por tantas tonterías. Que te sientes más optimista, que se te quita el agotamiento crónico, porque el quejarse mucho te agota. Que cambias tu manera de llevarte con los demás y mejoras tus relaciones con los demás, porque a nadie quiere estar oyendo quejas de los demás. Porque eso, por más que digas, es que, pues es que es mi esposa, pues que sepa, pues sí, pero ya le hartaste. Además, te enfocas en la solución del problema, no en el problema. Disminuyes la ansiedad. Te sientes mejor de la digestión, de todo tu aparato digestivo. La piel se limpia de imperfecciones, no nada más con las cremas que estás usando, sino también al quitar un hábito tan común como es la queja. Evitas el mal aliento. Bueno, lea usted el proyecto esto y te vas a dar cuenta por qué provoca mal aliento el quejarse mucho. Y tienes menos dolores de cabeza. A ver, haz la prueba. Yo no sé si es verdad, porque mucha gente migrañosa se queja mucho. ¿Será verdad? Bueno, no voy a generalizar. Aquí dice también en el proyecto Complaint, así se llama, Complaint Restraint. Por favor, búscalo. Interesantísimo este proyecto. A mí me gustó con ganas de imitarlo. Quédate con nosotros, porque el tema va a estar muy bueno el día de hoy. Viene Arlín López a platicar de desintoxicación digital. ¿Por qué es tan importante desintoxicarnos de los dispositivos sobre todo? Ahoritita volvemos. Quédate con nosotros. Estás en el placer de vivir. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. La nomofobia es un término muy actual y es precisamente el que se utiliza cuando probablemente ya te pasaste tres rayitas en tus en tu comunicación directa que estás conectado y que ya te provocó adicción a tu dispositivo móvil. A ver, ¿cómo poder saber que estás en alerta roja? Vaya contestando conmigo. Te despiertas y lo primero que haces es tomar tu celular. Claro, según tú, para ver qué hora es. Pero no, también. Checas de pasadita tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram y todo lo demás. Usas el teléfono cuando vas al baño. A ver, ¿no puedes entrar al baño sin tu celular? Usas tu celular mientras te cepillas los dientes incluyendo cuando te estás cepillando estás viendo a la pantalla y le estás moviendo con el otro dedo aunque lo llenes de pasta. Qué desagradable. Bueno, checas... Verás cuántas bacterias hay en el celular. Checas tu teléfono en los semáforos cuando estás manejando ya por automático o como mucha gente cuando me toca ver en los aeropuertos. Ya nada más por automático en las paradas del camión siempre están viendo a ver qué buscan. Buscando, buscando, buscando. ¿Qué buscan? No sé, estoy buscando algo. Tienes tu celular en un bolsillo y juras por Dios que te vibró. Ya de cuenta, es que estoy seguro que vibró, lo juro, lo juro. Y lo abres y no hay nada. ¿Ya tienes el síndrome de la vibración del celular? Se llama vibración fantasma. ¿Te molesta porque estás escribiendo un WhatsApp y te entra una llamada y te cae regordo así? ¿Ya estaba terminando el mensaje? Híjole, no sé. Ya me identifiqué con dos. Bueno, llevo tres. ¿Te encuentras diciendo muchas veces, no importa cualquier cosa, le pregunto a Google, al señor Google, el señor contesta todo? ¿Para qué? Aquí viene todo, aquí viene todo, 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 todo. Y sobre todo esta, ten mucho cuidado con esta. Usas mensajes de texto cuando vas manejando. Yo sinceramente me acaba de pasar una de las conferencias, en una de las giras, el que iba, nos llevaba en la camioneta, llevaba, iba texteando y le dije, amigo, si quieres manejo yo. ¿Por qué? Así, ¿te acuerdas? Claro. ¿Pero por qué? Porque vas más de texteando y llevas la vida de tres personas aparte de la tuya. Entonces, te voy a agradecer que te detengas para yo manejar, para que no estés texteando mientras. No, no, disculpe, disculpe. ¿Y te acuerdas que lo volvió a hacer? Exacto. Y cambiamos de chofer. En un frío. No vamos a andar fregando, cambiamos de chofer, ya no lo quiero este mañana y se acabó, punto. Ya te duelen los, los, los dedos gruesos. Este el juez lo tiene. Sí, ya trae, me voy a traer consultándome. A ver, los puntos que estáis uno me lo estáis diciendo a mí. A todos son tuyos. A ver, ¿qué será? Me dijiste, ¿qué será este dolor que traigo aquí en el pulgar? Entre el pulgar, sí. Ah, hombre, entre la mano y el pulgar, en medio, te duele. A ver, agárrate, agárrate, duele cuando te tocas ahí. Ah, pues claro, tienes el problema, estás grave. ¿Revisas tu celular más de treinta veces al día? No. Más en la mañana. Mejor dame tu nota del día. Ay, no, es que varios puntos sí me llamaron mucho la atención. Todos. A ver, dime la nota del día. Bueno, les voy a compartir mejor una nota que me llamó la atención y algo que hicieron en un pueblo en Japón, doctor. Había dentro de un pequeño pueblo que está en Japón, en el cual, bueno, al igual que muchas zonas rurales de esta población que se encuentra por allá, han ido desapareciendo, desapareciendo las personas. O sea, se van mudando, otros mueren y van quedando pocos habitantes. Hay una chica que vivió por mucho tiempo ahí, que se fue fuera de la ciudad y al momento que regresa ve un pueblo, pues, ya prácticamente fantasma y dice, oye, pues, qué triste es ver así el pueblo. Ella se le ocurrió la idea de poder fabricar espantapájaros y hasta el momento lleva 350 espantapájaros que tienen una vida de tres años, que los puedes tener en el sol, en la lluvia y no les pasa nada, hasta que pasen los tres años se van desgastando. Entonces ella dijo, pues, yo voy a poner espantapájaros en las paradas de autobuses, en las carreteras, en hasta en escuelas, dijo, si se van los alumnos de vacaciones, yo quiero poner espantapájaros en forma de niños para poderlos poner en las escuelas y que se vea más movimiento, que se vea como que si viera gente que está viviendo aquí, aunque son espantapájaros. Y aparte, lo que ella hace, y que bueno, que también me llama la atención, es que si van personas que van falleciendo, ella dice, en homenaje a esta persona, le hacemos un espantapájaros para honrarle su vida. ¿A dónde hemos llegado? Exactamente. Ya existe en varios países, fíjate, de la soledad tan grande, el pueblo, esto es porque la soledad del pueblo, ¿verdad? Sí, claro. ¿No sabías tú que ya existe gente que es paseadora de gente? Paseadora de gente. Ah, no, eso no. Claro, de que la gente vive tan sola que contratan y te pagan por kilómetro, por milla recorrida o por kilómetro, por cada, para pasear a la persona y ir platicando contigo. Y también existen gente que se renta para brazos, sin relación sexual, sin relación. No, 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 hombre. Ya quería que lo, ya quería. Ya se andaba promoviendo el señor. Oye, ¿cómo estará la soledad en el Reino Unido? Qué grueso, sí. En Islandia, en varios lugares de Estados Unidos que ya se rentan personal. Les voy a tener la nota muy pronto. Viene en mi libro, Actitud Positiva y a las pruebas me remito. Ya lo leyó el señor Joel Garza. Sí, ya estoy en el capítulo. Vamos, una pausa, no te vayas. El tema del día de hoy, que se me hace muy interesante, la desintoxicación digital. Viene Arlene López a decir que urge que nos desintoxiquemos digitalmente. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Me encantaría que lo hagas. 11,097, 3, si estás en Monterrey y su área metropolitana, o 0,1, 800, 0, 0, 0, 0, 97, 3, de cualquier parte de la República Mexicana y del Valle de Texas, donde nos escuchamos también a través de EXA, en Diego y en Iglepas, ahí en El Paso, Texas, en EXA El Paso. Pueden comunicarse con nosotros. Una pausa, ahoritita volvemos. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando por el placer de vivir con César Lozano. ¿Cómo te das cuenta que ya estás intoxicado por la tecnología? Qué raro se oye, porque yo siempre he dicho que la tecnología es el avances que estamos teniendo. La comunicación nunca había estado como la tenemos ahorita, que en el instante podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Cuando en mis tiempos, no, mi reina, hacías una llamada de larga distancia, ahora mandas un WhatsApp y hasta fotos le llegan en el instante. Pero ya eres una persona que te estresas mucho. Mejor vamos a preguntarle a alguien. Tenemos llamada del público. Ana Gaby, te saludo con mucho gusto. Ana Gaby, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás oyendo el programa? Sí, claro. A ver, dime. Todos los días. Oye, te agradezco mucho. Hace rato yo pregunté si tenían síntomas o signos relacionados con la intoxicación por estar tanto tiempo, de que te despiertas y lo primero que haces es tomar tu celular. Contesta así o no. Sí. ¿Usas el celular cuando vas al baño? Sí. ¿Usas el celular mientras te cepillas los dientes? No, pero lo estoy viendo con un ojo. Entonces sí lo usa, mi reina. ¿Checas tu teléfono en los semáforos cuando estás manejando? Ay, sí. ¿Tienes tu celular en el bolsillo y juras que vibro? Sí. ¿Te molestas porque estás escribiendo un WhatsApp y te entra una llamada y alguien te interrumpe? Sí, soy yo. Qué linda, mi reina. ¿Te encuentras diciendo a cada rato, hombre, aquí lo busca en Google, todo viene ahí? Claro. A ver, esta dime la verdad, Ana Gaby, porque no sabes qué porcentaje de gente lo hace. ¿Usas el celular mientras estás manejando? Sí. Sí, joder, Gaby, ten mucho cuidado, por favor, Gaby. Pero en los semáforos nada más. No, pero no, como quieras, te quedas ahí y te pitan siempre. Subes una foto y si no le comienzan a dar like, ¿te entra una como que ansiedad, reina? Dígame la verdad. La verdad, sí, empieza uno como a actualizar las aplicaciones para ver si es el internet que está fallando. A ver, ¿te consideras nomofóbica, adicta ya al celular? Sí, sí, me estreso si no tengo pila y ando pidiendo favores en lugares públicos para conectar el celular. Aunque no tengas ningún mensaje que enviar, simplemente para estar conectada. Sí. Bueno, ¿tú sabes todos los beneficios que tiene cuando te desintoxicas, cuando dices un día sin celular? No. Ahorita te lo va a decir mi invitada y me duele mucho, pero sí es cierto, hay mucha gente que es adicta ya al celular, se llama nomofobia. Ya puedes presentarte. Hola, me llamo Ana Gaby, soy nomofóbica. No, no te creas, no lo vayas a decir eso nunca. Soy un nomo. Nomofóbica, nomofobia. Ok. Mejora tu sueño cuando te despegas un poquito del celular, mejoras mucho tu nivel de estrés si eres muy estresada, muy acelerada. Si te pones agresiva, ahora si has notado más nivel de agresividad en tu vida, puede ser que haya sido por tanto contacto que tenemos con este aparatito que traigo en la mano que se llama celular, amiga. Sí, y es que se convierte en oficina porque realmente es mi oficina. ¿Esta oficina en qué trabajas, Ana Gaby? Trabajo en el área de mercadotecnia de unas tiendas de vestidos. Fíjate, y es como tu oficina, ¿ya todo lo checas ahí? Sí. ¿Te duelen los dedos, Gaby? ¿Te duelen así las pulgares? A ver, tócate. Tócate el pulgar y dime si te duele así en la parte donde termina el pulgar y empieza tu mano. No, me duele más el índice donde lo estoy sosteniendo para que no se caiga. Amiga, me da risa, pero pues es una cosa que ya es seria, ¿eh? Espero que hagamos... Uno está acostado y se le cae en la cabeza al celular. ¿De veras te pasa? ¿Te has quedado dormida con el celular? Sí. Híjole, amiga. Y despierto y no lo encuentro y está entre las sábanas. Y te entra el estrés. Bueno, ¿sabes cuántas veces? A ver, aquí tengo un estudio impactante. ¿Cuántas veces crees que revisas tu celular al día? Ay, pues... A ver, cálculale, a ver. ¿50? Híjole, por poquito. 60 veces al día es el promedio que los jóvenes como tú, Ana Gaby, revisan el celular al día. 60 veces al día prendes la pantalla. Mínimo. Y mandas alrededor de 3200 mensajes de texto al mes. Sopas. Cuando tengo saldo. Oye, te mando un beso, Ana Gaby. Gracias por llamar al programa. Gracias, Héctor. Gracias. Una pausa, no te vayas. Estás en el placer de vivir. Agradezco mucho la sinceridad de la gente que se comunica conmigo. De veras, muchas gracias. Y los estudios que vienen en mi nuevo libro, Actitud Positiva y a las Pruebas, me remito, están impactantes en relación con la nomofobia, con la adicción tan grande que tenemos a las redes sociales también ahorita. Ahoritita volvemos. No te compliques la existencia con personas tóxicas. No te enganches. Súperalo y continúa escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En un momento continuamos. Sigue en contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, arroba DR César Lozano. ¿Por qué será tan importante utilizar la desintoxicación digital? Le pregunto a mi invitada del día de hoy, colaboradora de este programa, Arlín López. Me encanta que seas parte de este equipo, mi querida Arlín. ¿Cómo estás? Muy bien, César. Siempre con muchísimo gusto de estar contigo y con tu público. Y bueno, pues ahora compartiendo este tema de desintoxicación digital, ¿no? Que ahorita es como algo que necesitamos, César. A ver, ¿por qué dices que lo necesitamos? ¿Por qué es tan urgente desintoxicarnos? Cuando dices digital, ¿hablas específicamente del celular? Hablo específicamente. Me voy a concentrar un poquito más en el celular porque es el que más está a la mano. Las investigaciones que han salido últimamente, pues es prácticamente de los smartphones, ¿no? Con esta nueva, con este nuevo síndrome de la nomofobia, que es miedo a perder el celular. Sabes que desafortunadamente hay mucha, hay mucho estrés, mucha ansiedad en los jóvenes, demasiado ansiedad en los jóvenes por causa de estar en las redes sociales. Entonces, todo eso trae muchísimas consecuencias sociales. Y sabes que me dio mucho la atención? Que en México todavía no se hace, César, pero en China ya está estipulado que la nomofobia ya es un problema social muy grande y ya hay centros de rehabilitación para adolescentes que tienen adicción a las redes sociales. El término es nomofobia. Ya es, ya es un término que se está utilizando porque, bueno, a ver, Arlín, uno de los signos más fuertes de la nomofobia es que te entre ansiedad al no encontrar el celular o que se esté descargando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, te entra miedo. Dime la cosa, ¿te pasa a ti, Arlín López, tú como especialista? Sí, me pasa. Ya ves, a todos nos pasa eso, Arlín. Pues yo quiero que sepas que me hace que todos somos nomofóbicos. A ver, ¿cuál es tu recomendación como especialista, como conferencista internacional? En relación con este tema. Bueno, mi recomendación es que primero, bueno, detectar, ¿no? Y fíjate que yo cuando estaba preparando el tema, me estaba haciendo el test a mí misma y yo dije, bueno, yo creo que con las dos primeras preguntas, yo creo que ya este, ya soy adicta a la tecnología. Entonces, bueno, yo creo que lo primero es detectarlo y ponernos límites. Yo sé que es difícil ahorita en este tiempo dejar a un lado el celular o dejar días sin celular porque muchos de nosotros, nuestro trabajo depende del celular. Entonces, bueno, ponernos límites y establecer horarios va a bajar los niveles que tenemos de ansiedad. Eso es bien importante porque, ¿sabes? No sé si te pasa, César, pero a mí sí me pasa. Que se te empiezan a olvidar las cosas o olvidar ciertas palabras. Yo pensé que era la edad, reina, pero ¿tiene que ver esto la intoxicación digital que me estás mencionando? Totalmente, porque el cerebro trabaja de una forma cuando estamos conectados a las redes sociales y utiliza menos creatividad. Y cuando estamos alejados de los teléfonos celulares, empieza a generar el cerebro o la creatividad para hacer muchísimas cosas, ¿no? Mira, voy a hacer un comentario de lo que acertadamente estás diciendo. Tú sabes que para poder escribir mi libro más nuevo, el de actitud positiva y a las pruebas me remito, yo tenía que dejar el celular alejado de mí. Te lo digo en serio, Arlene. Yo aquí en donde, en la cabina cuando escribía o en donde me iba yo a escribir que estaba rodeado de la naturaleza, la regla era yo me reporto a mi casa cada X tiempo, pero el celular no estaba a la mano para que me llegara más la creatividad. Oye, y qué difícil, ¿no, César? ¿No te ponías un poquito más ansioso al principio? No, hombre, al principio sí. Bueno, no, no, soy sincero, sí, al principio. Después ya no, querida Arlene, después ya vi los beneficios y sí es cierto. A ver, la recomendación es que le pongas horario. Sí, que le pongas horario, cada quien estipule un horario. Es muy recomendable que para empezar la desintoxicación sea en un fin de semana. Ya lo hiciste, Arlene López, o nada más vienes a recomendarlo. Ya lo hice, ¿eh? Ya lo hice, una vez lo hice y nada más dure un día, César. La verdad, me declaro culpable, ¿eh? Bueno, gracias, hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. Un día completo sin celular. Un día completo sin celular. ¿Y qué beneficios tiene eso? Tiene muchos beneficios. En primer lugar, bueno, la concentración, baja los niveles de ansiedad, mejora la visión porque no estamos pegados a la luz, a la pantalla. Y aparte, empezamos a convivir más con las personas y a tener esa interacción social y a disfrutar más de la vida real, ¿no? Porque a veces nos olvidamos un poquito por estar en la vida cibernética y nos olvidamos de la vida real hasta de ver la naturaleza, como tú dijiste ahorita que estuviste con tu libro en un lugar abierto. De hecho, se recomienda cuando vas a hacer tú desintoxicación digital, estar en un lugar al aire libre, pasar tiempo en un lugar al aire libre, no estar encerrado entre cuatro paredes. Entonces, es bien importante eso. Fíjate, la gente que se ha ido a retiros espirituales o a lugares donde están prohibidos los celulares o no hay señal, dicen de esa ansiedad inicial y posteriormente llega a una etapa de paz donde dicen nunca me había sentido tan padre como ahora y eso es parte de la desintoxicación que tú estás hablando, querida Arlene. Sí, bueno, saber que sí, al principio sí va a ser un poquito estresante porque es como meter un palo en la rueda, ¿no? Ya estamos como que programados a estar viendo cada dos minutos el celular, la pantalla del celular, a ver si te escribieron, a ver si no te escribieron. Entonces, estás así. Es más, los mensajes. Por eso también otro punto muy importante, César, es deshabilitar las notificaciones para que no estén así como... ¿Oíste, Joel Garza? Oye, es que no es posible que cada notificación, cada que te dan un like, te llegue un mensaje que te likearon algo. Mira cuántas, mira, aquí estoy viendo el celular del señor Joel Garza. Todas sus notificaciones ahí las tiene. Yo no tengo habilitado eso, ¿eh? La verdad es que imagínate, me vuelvo loco. No, imagínate. Arlín, te agradezco mucho que hayas estado hoy en el programa. ¿Dónde te puede encontrar el público, Arlín? Claro que sí, me puede encontrar en mi página de Facebook, Una Vida Mejor con Arlín López, y ahí con muchísimo gusto. Bueno, si tiene alguna pregunta, le respondo. Y bueno, pues a ver, César, que cuando nos desconectamos de la red, nos conectamos a la vida y vamos a tener muchísimos beneficios porque nos vamos a dar cuenta que podemos hacer muchísimas más cosas. Eso. Ahí está la recomendación de Arlín López. Bendiciones, Arlín. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Hasta luego. Una pausa. No te vayas. Estás en el placer de vivir. Vamos a desintoxicarnos. Vamos a hacer la prueba. Un día. ¿Podrás? Ahorita volvemos. Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al Dr. César Lozano. Palabras de aliento con un experto. ¿Sabías tú que la diabetes se está convirtiendo en la primera causa de muerte? Desafortunadamente, muchísima gente la padece. Mucha gente no se quiere controlar. No sé qué personalidad hay en muchos diabéticos que saben lo que les hace daño y aún así lo comen y hasta escondidas. Almas Cendejas por el placer de comer sanamente. Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente con Almas Cendejas. César, qué gusto saludarte en este día. Te voy a decir que es muy especial. Y en esta sección de Por el placer de comer sanamente te los tengo que decir. ¿Ok? Realmente la diabetes es una enfermedad que en México la padece aproximadamente el 30 a 35 por ciento de la población. Un alto porcentaje de esta enfermedad tiene que ver con la herencia. Sin embargo, nosotros podemos cortar con esa herencia si nos cuidamos. ¿Cómo puedo saber yo si tengo diabetes? Bueno, ahí les va. Son tres síntomas típicos. Nosotros les llamamos de las tres P. Poliuria, polifagia, polidipsia. ¿Qué significa esto? Oye, sabes que tengo mucha sed y luego me da mucha hambre y voy a orinar mucho. Y aparte, sabes que como que estoy bajando tantito de peso. Esos son signos de que muy posiblemente estás empezando con una diabetes. Pero no pasa nada, no pasa nada. Es importante decirte que la diabetes es una enfermedad que si tú la cuidas y tú la respetas, ella te cuida y te respeta. Si tú a la diabetes le haces caso, eliminas todos los alimentos que no puedes, que son todo lo que tiene azúcar. Nada más, tú puedes llevar una vida totalmente normal. Es más, les voy a decir un secreto. Todos deberíamos llevar una dieta como si fuéramos diabéticos. Porque el azúcar es el peor enemigo que existe para nuestro organismo. Ahora les digo otra cosa. Ya hay sustitutos de azúcar, ya de todo. De dulces, de chicles, de chocolates, de pasteles, de refrescos, de todo. Entonces, realmente, ¿tienes diabetes? No te mortifiques, no te etiquetes. Soy diabético. El mundo no se tiene que enterar. Tú cuídate para que esté sano. Puedes vivir 50, 60 años con la diabetes y si tú la respetas, ella te va a respetar. Tú no la respetas, las consecuencias pueden ser tremendas. Entonces, este Día Mundial de la Alimentación hagamos conciencia. Si tienes algún pariente que tenga diabetes, cuídalo. Y tú también cuídate. Vamos a cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, Alma. Gracias por estos tips. Fíjate, en dos minutos todo lo que aprendemos. Agradezco muchísimo estas intervenciones de nuestros especialistas. Oigan, ya nos vamos. Como siempre, feliz de compartir con ustedes por el placer de vivir. No sabes con qué cariño hacemos este programa toda la producción. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Oye, no olvides que el problema no es ni será lo que te pasa. Sabes cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Así como hoy, tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía. Escúchanos en la próxima emisión de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano por el 97.3 Gracias. Gracias.